Música También a su pobre hermano, sí a lo de carón, los que juzgan no han vivido, lo que este hombre ha pasado. En mis tiempos de quesero, vivía triste la vida, pero la ambición señores, cambia los rumbos de vida, y a lo que yo me dedico, se anda arriesgando la vida. Me tuve que ir de mi rancho, con rumbo para Sonora, la que quisieron matarme, en el rancho las higueras, volando en mi cuatrimoto, me les pelea aquellas fieras. Me dejé sola a mi familia, y me mataron mi padre, también al popó mi hermano, que era de mi propia sangre, y en otro me convirtieron, y me pagaron con sangre. Música Traigo plebada a mi mando, Los que me cuidan la espalda, también acatan las reglas, que el chaparrito nos manda, al cielo estoy con el viejo, el señor de la montaña. Todos me apodan chonecas, el cien soy para la cita, cuando me tope el gobierno, se para mí me saluda, tengo todo controlado, no me gustan los problemas. Música Ay como extraño a mi viejo, padre te llevo en la mente, extraño a tu vacilada, que hacía de reír a la gente, Eras un hombre honorable, porque eras muy buena gente. Salí igualito a mi padre, alegre y enamorado, pa' que amarrarse como una, jodiendo pelear con cuatro, porque si se enoja alguna, la traya me está esperando. Música Allá va el como te quiero, eres mi rancho querido, recuerdo de aquellos años, cuando crecí siendo un niño, ahí me enseñé a trabajar. Música Por eso nunca te olvido. Música